¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Zafiro Alpha Baby Challenge. Bueno, estamos en Ciudad Algaria y estábamos en el gimnasio de Vito y Letty, pero no nos había dado tiempo a vencer a Vito y Letty. Así que nos vamos para aquí y vamos a ver. Ya tenemos activados todos los cosos, podemos ir directamente a por ellos. Vamos a ponernos a Neville y vamos a ponernos a Kai para bajarles el ataque, ¿vale? Porque, bueno, estos me pueden dar bastantes problemas, la verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos porque es que me pueden reventar, ¿eh? Más que nada porque están a mucho nivel y tienen muy buena cobertura, entonces pues pueden pasar cualquier cosa aquí. Vamos a ver qué tal. A ver, nenes, ¿qué me contáis? Míralos, qué monos, los han hecho adorablísimos, ¿eh? En este. Jejeje, no te lo esperabas, ¿eh? Somos dos líderes de gimnasio. Somos mellizos. No necesitamos hablar porque... Las dos siempre sabemos lo que... El otro piensa. Es telepatía. Los dos juntos somos invencibles. Son una monada. Me van a reventar, pero son una monada. A ver, aquí vienen Vito y Letty. Aquí vienen, vale, Lunatón y Solrock. Nosotros vamos con Akai y Neville. Akai les bajará el ataque. Muy bien. Y vamos a ver. Vamos a tirarle... Puño hielo. Bueno, puño hielo no, porque él es normal. Vamos a tirarle puño drenaje. Y vamos a intentar... Dormir. A Solrock. Solrock me da más miedo. Por esto, porque empieza a hacer liadas. Bueno, mira. La parte positiva es que ahora Neville será más rápido. No me mates. Pero, ¿cómo me puede matar de un psíquico? ¿Pero qué es esto? Madre mía. Pues la hemos liado. La hemos liado parda, eh. Ya os lo digo. Porque... Madre mía. Venga, va. Sacaremos a San. Venga, vamos con puño drenaje. Y vamos a hacer... Es que realmente no les puedo hacer nada. Es que no les... Es que son súper fuertes. No, no sé. Lo que puedo hacer ahí. Vamos a sacar a Tomatín. Que, bueno, va a morir como un perro. Pero bueno. Rayo solar. Por eso había que dormirlo rápido. Porque, bueno... No me vas a matar, no. Y pantalla de luz. Para evitar los ataques especiales. Bueno. Me recuperaré un poquitín de vida. Bueno, bastante. Porque realmente la parte buena es que tienen bastante tal. Vamos a tirarnos una danza dragón. Y vamos a utilizar... Un revivir... En... En Neville. Porque es que yo creo que sin Neville no podemos hacer esto. A ver a por quién va. Le tienen miedo a Akai, eh. Psíquico tiene que ir a por Tomate porque a Akai no le afecta. Pero es que... Ah, vale. Es que ha sido crítico. Ya me parecía a mí que esa Toña no era muy normal. Epa, no. A ver a Akai. Vamos a hacerle puño drenaje a Solrock. Y vamos a hacer... No, surf no podemos. Porque nos pega. Pues vamos a hacer tumbas rocas. Que les es normal. Porque, claro, son de roca. Pero levitan. A ver si lo matas. Sí, lo mataste. Perfecto. Vale, ahora ya está esto más normal, eh. Muy bien, Akai. Madre mía, estoy sufriendo, eh. Cara a susto. No, hijo. No vas a aprender cara a susto. Por favor. Aprende algo decente. Bueno, mira. Tomatín por lo menos ha subido al nivel 32. Para algo le ha servido esto. Y Neville al 35. Tomatín se va a ir ya. Pobrecito mío. Pero bueno, lo has hecho muy bien. Ha servido para revivir a Neville. Lo que pasa es que ahora seguro que se me va el Sol. No, todavía falta un turno. Perfecto. Vale, pues un puñito de drenaje para Lunaton. Y vamos a tirarle gigadrenado. Venga. Soy más rápido porque está el Sol. Lo que pasa es que aguantan como tocinos. Madre mía. Es que paso de hacer somnífero y fallar. O sea, las cosas como son. Claro. Uy, soy tonta. Porque tienen la... Nah, que tonta estoy. Tienen el... Ya lo diré. La pantalla luz tenía. Bueno, no pasa nada. Porque creo que no lo ha dejado en rango de que le den... Nada. Así que vamos a tirar a Quayette. Y el puño drenaje. Vale, no, no le van a dar la poción. Y el Quayette no lo mata. Pero el puño drenaje de acá y remata. Muy bien, perfecto. Vale, correcto. Madre mía. Eso es. Perfecto. ¿Quiere prender tijera X? No, porque tienes ida y vuelta. Y ida y vuelta me resulta mucho más útil que tijera X. Pero los dos juntos. Nos hemos dejado derrotar. Pues os fastidiáis, nenes. La vida es así. Has ganado. Y también has ganado esto. La medalla esta. Muy bonita. La medalla mente. La medalla mente posee la facultad de hacer que te obedezcan todos los Pokémon de hasta nivel 80. Incluso los que hayas recibido mediante intercambios. También te permite usar la MOBCEO fuera del combate. Toma esto también. Bueno, pues paz mental que no la voy a usar. Pero bueno, ahí está. Es paz mental. Tranquiliza el ánimo y aumenta la concentración de manera que... Mejora el ataque especial y... Hemos derrotado a este par de nenes que vaya... Nos han puesto en apuros, la verdad. ¡Ale! ¡Vámonos! Que ahora se lía. ¿Veis cómo se lía? Ya lo sabía yo que se iba a liar. ¡Oh, oh! ¿Qué... ¿Qué es eso? Una columna de luz saliendo del mar. Pero ahí no está la ruta 128. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es... Es... Es increíble. Es el... Es el... El fin del mundo. Esquiti, todo irá bien. Cálmate. Ahí va. Me he quedado tieso del susto. ¿Qué demonios habrá sido esa luz tan intensa? Venía del fondo del mar. ¡Lyra! Vito y Letty, me han dicho que has visitado su gimnasio. Tenía previsto pasar para saludarte aprovechando que estabas aquí cuando de pronto... Tenemos que hablar, pero aquí no. Acompáñame a mi casa. Por supuesto, Máximo. Yo me voy a tu casa. ¡Holi, juzbando! Bueno, pues esta es mi casa. Sí, soy consciente de que no es especialmente acogedora, pero bueno. En fin, a lo que vamos. ¿Qué tal si recapitulamos los acontecimientos que se han producido en este mundo que nos rodea? El temblor anterior y ese estruendo ensordecedor. Son la prueba fehaciente de que se ha roto el sello ubicado en el fondo del mar. En la ruta 128 existe una gruta submarina, la Caverna Abisal, donde yace en letargo un Pokémon ancestral que fue confinado allí en tiempos inmemoriales. El poder de cierto Pokémon permitió sellar la entrada que conduce a ese lugar. Sin embargo, todo apunta a que algunos tipejos con aviesas intenciones han logrado destruir ese sello. No me cabe la menor duda del propósito que mueve a esa gentuza. Despertar al Pokémon ancestral para convertirse en sus nuevos dueños. Si esos tipos lograran hacerse con el poder del Pokémon ancestral, perturbarían el equilibrio que reina en el mundo. Todos los seres vivos que pueblan este planeta se verían damnificados por una hecatombe de proporciones nunca vistas. Por lo que a mí respecta, pienso hacer todo lo que está en mis manos para tratar de poner freno a esta situación. Sin embargo, lo que yo pueda conseguir por mi cuenta tiene un límite. Y ahí es donde entras tú. Ayúdame a desbaratar los planes del equipo Magma y el equipo Aqua. Si aunamos nuestras fuerzas y las de nuestros Pokémon, todavía veo un rayo de esperanza para superar esta adversidad y evitar el desastre. Tengo algo que darte. Gracias, guapo. Si utilizas buceo, podrás sumergirte en las profundidades marinas acompañada de tu Pokémon. Llévate esto también. Te permitirá permanecer con tus Pokémon en el mismísimo lecho marino. Vale, eso es para respirar y tal. Deberías poder llegar a la entrada de la caverna Abisal si utilizas buceo en cierto lugar de la ruta 128. Yo iré allí de inmediato en cuanto haya cumplido con mi cometido. Mientras tanto, intenta impedir a toda costa que los del equipo Aqua y el equipo Magma se salgan con la suya. Te lo ruego. Pues muy bien. Oye, pues nada, a liarla. No hay otra opción. Pero, chicos, yo creo que hoy vamos a dejar el capítulo así cortito, cortito. Bueno, vamos a ir hasta la ruta, va. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Ahí estamos. Y vamos a pillar un Pokémon de agua para enseñarle buceo porque... Ninguno de los... O sea, bueno, Zumi podría, pero no quiero enseñarle buceo a Zumi. Entonces, vamos a dejar a Zumi aquí. Y vamos a pillar este Squirtle, por ejemplo. Vale. Y vamos a utilizar buceo. Para llegar hasta ahí. No voy a hacer hoy lo del Pokémon ancestral, ¿eh? Simplemente voy a ir hasta esa ruta que igual hay enemigos, bueno, pues entrenadores rivales o lo que sea. Venga. Bueno, este Squirtle, por supuesto, no va a salir a combatir. Está al uno. Pero bueno. Zumi es mejor opción. Veamos. Vamos a ver. Vamos a ponernos... Uy, perdón. Vamos a ponernos a Neville el primero. Para... Para esto. Y bueno, tenemos que ir a la ruta 128, entonces. Llegaremos hasta allí. A ver. Uy, vale. Vamos a tirarnos también a los repelentes porque... No es plan. A ver. Uy, no. En el botiquín no van a estar los repelentes. Van a estar aquí. En la bolsa de objetos. De acuerdo. Vamos a ver. Ruta 127. Pues venga, más para abajo. No sé si habrá entrenadores. Mira, me ve por el ojo de... En fin. A los entrenadores guays los puedes encontrar incluso en el mar. Aunque no sepan nadar. Si no, va haciendo surf encima de un Pokémon. Vamos a ver este entrenador waikoke. Pues saca a Pinsir. Pues qué guarro. Porque llevo aquí a... A Neville. Y me va a untar. Si me utiliza un ataque de tipo bicho. Así que nos vamos a ir de aquí. Vamos a sacar a Kitsune. Que además se está quedando bastante atrás. Y no me interesa nada que se quede bastante atrás. Porque... Bueno, un Pokémon de fuego ya sabéis que para el campeón máximo nos va a ser muy útil. Pero está muy underleved el muchacho este. Me arrebientan. Es que es tan débil que da pena, eh. Madre del amor hermoso. Bueno, pues ala. Vamos a sacar a San. Me esperaba un ataque de tipo bicho. No un ataque de lucha. Bueno, en fin. Vamos con Acróbata. Aquí tenemos a San. Que siempre salva el día. Muy bien. ¡Ay, que me caigo! Pues jódete. Vamos a ver. Vamos a revivir a... A Kitsune. No quiero volver atrás al centro Pokémon. Porque entonces estoy hasta mañana. Entonces vamos con objetos. Aunque bueno, poquitos me quedan. Pero bueno. Y una hiperpoción para ti. Venga. ¡Ay, que cansinez! Vale, vamos. Ya sabéis que las rutas marinas... Si puedo evitarme... Vale, ruta 128. Pues aquí estamos, ¿no? ¿No es esto? Sí, supongo que será esto. O igual no. No lo sé. Sí, yo creo que sí que será eso. Porque por aquí ya cambiamos de ruta. Sí, tiene que ser aquí. Vale, chicos. Pues vamos a dejar por aquí el capítulo. Ya sé que se queda cortito. Pero bueno. Así el próximo día vamos directamente a por... A por Kyogre ya. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Es que realmente no tenemos nada en realidad, ¿vale? Porque... No es que tenga... Bueno, Sneasel tiene puño hielo. Que también irá bien. No sé si intentar sacar a Bulbasur y hacerle drenadoras. Vamos a intentarlo. Y si no, luego Growly saldrá... ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!